La senadora Silvia Lía de Pérez presentó un paquete de medidas en favor de la industria y de los productores azucareros. Imagínense que más del 7% del Producto Bruto de nuestra provincia lo produce la actividad sucroalcolera y además la enorme cantidad de puestos de trabajo. Entonces hoy más que nunca requiere que nosotros cuidemos esta actividad. Para ello hemos presentado 5 proyectos y 5 iniciativas que son indispensables. Lo primero es dirigirnos a la Secretaría de Energía, es indispensable que se aumente el precio del bioetanol. Han tenido una pérdida real de más del 25% y es indispensable que este valor sea reacomodado a la brevedad. Lo segundo, hemos presentado también un pedido ante el Canciller y un proyecto en este sentido para que en el acuerdo que hay entre la Unión Europea y el MERCOSUR se haga todas las tratativas necesarias para que nuestro país tenga la cuota de azúcar para exportar a la Unión Europea. Por otro lado, también nos preocupan nuestros productores, porque siempre nuestros productores están como absolutamente desprotegidos. Entonces vemos que en la actividad hay 5 fórmulas para calcular el RINDEC que tiene la caña de azúcar de cada productor. Por eso también hemos presentado un proyecto para que se unifique esto y sea todo realizado con el método directo. El azúcar es vital, es clave.